¡Cuburon días! ¡Cuburon días! Quédense, mejor hondo días ¿Qué se me quedaron a ti? ¿Qué se me quedaron a ti? ¿Qué se me quedaron a ti? ¡Qué se me quedaron a ti! ¡Eso que no estoy en cuenta de nada de móvil! eso que no no pasa nada de móvil eso que no no pasa nada de móvil eso que no no pasa nada de móvil hoy voy a jugar a un juego que es bueno, se llama ya Estet hoy voy a jugar a un juego y parece que hay ya un hombre que está en movimiento un paseo, una vuelta, recordando en una idea y parece que hay ya un hombre que está en movimiento posiblemente yo se haya lletado de fin porque me han dicho que es un juego cotito posiblemente yo se haya lletado de fin porque me han dicho que es un juego cotito Mossel ya de guión bajo 979 dice Olita Alfández ya de guión bajo 979 Dice Olita Alfandes Jade-979 Dice Olita Alfandes Dice Omer Vale, esto parece que está listo Voy conclamando de Que uso para la PC Voy conclamando de No voy a ver si me escribís o no Solo lo voy a escuchar No voy a ver si me escribís Os pido que Tenga ahí, paciencia Acabo de ver una cosita Os pido que Tenga ahí, paciencia Acabo de ver una cosita Acabo de ver una cosita Rese si me va a tardar con eso Es que estoy cambiando la categoría Es que estoy cambiando la categoría Es especial Teoría sí, debería haber una categoría por lo que estoy viendo Teoría sí, debería haber una categoría por lo que estoy viendo Pues no me parece que no me encuentre en ninguna categoría Si pongo otros Si pongo otros Bueno, en fin, empecemos, no me voy a entretener por esa tontería Bueno, en fin, empecemos, no me voy a entretener por esa tontería Bueno, en fin, empecemos, no me voy a entretener Ah, ya vamos Como digo, es un juego, según tengo que ir alinear Y corto No atacan Creo que no salta, ni nada Bueno, ya lo vais a ir viendo No atacan Creo que es fuerza para vos Yo lo quería enseñar que me atacó en un concurso Creo que es fuerza para vos Yo lo quería enseñar que me atacó en un concurso Creo que es fuerza para vos Creo que es fuerza para vos Yo lo quería enseñar que me atacó en un concurso Creo que es fuerza para vos Yo lo quería enseñar que me atacó en un concurso Creo que es fuerza para vos Yo lo quería enseñar que me atacó en un concurso Voy a bajar el móvil del sonido y el móvil por si acaso que no se acopie Voy a bajar el móvil del sonido y el móvil por si acaso que no se acopie Voy a revisar el sonido y tal Volumen general Subtítulos activados Empezamos Comentarios de los directores Empezamos El faro, la bulla, las cuevas, la torre de raiz Comentarios de los directores Bueno, Dani Estrem Oye, no sé si te voy a poder escribir Voy a intentarlo Oye, no lo puedo solucionar Dani Lo siento, te voy a poder Hay días que se escucha con Econ, no tengo ni idea por qué Y es que ahora si salgo se me va a contar lo que se ve A ver ahora, que he bajado el sonido del... del Twitch ¿Qué tal me oyes? Es que es un juego de PC la pantalla completa Lo que no sé Lo que no sé Tengo el móvil puesto para poder veros Y no he tocado nada sobre el sonido en... en el OBS Parece que... Le doy a la X Hago una especie de Zoom Cualquier botón hace Zoom Una imagen de juego Por lo menos se me oye aunque se diga en Econ Econ, Econ, Econ Gracias por pasarte Dani A ver si puedo poner... La promo Así no lo avanzo Jajajaja Yo posiblemente sea... Un directo de un... De un día nada más Aquí es algo que me estamos quedando En el móvil Dice si quieres puedes pasarte por el canal de Dani-Bajo-Extreme En http-siglo-dos-barra-barra-tres-yups-dobles-tweets.tv-dani-bajo-extreme Que vicio a Trek to Yomi Gamers-Bajo-Blanes Dice muy buenas Pablito Buenas Gamers-Blanes Muchos exitos en esta nueva serie cara bromeando Gesto de llamada por teléfono Gracias, va a ser contentada como mucho y mañana El juego corto es un medio de un contador Gracias por pasarte Joder No quería volver a ponerle Dani-Bajo-Extreme Perdona Vale Dice si quieres puedes pasarte por el canal de Gamers-Blanes-Blanes-Blanes-en-HTT-Planes-lo-dos-tuntos-barra-barra-tres-yups-dobles-tweets.tv-Gamers-Blanes-que vicio a EFútbol-2022 Ya sé que hay una sensación aquí, lo siento. No sé si se puede acoger alguna cosa o no, pero en el momento yo lo voy a desandar y ya está. Una casa bastante estantada. Y si todo va bien, el martes empiezo sombras de guerra, segunda parte sombras de Mordor. Estilo de Señor de los Anillos. De hecho se trata de Señor de los Anillos, pero con otros personajes. Nueva serie. No sé si hay alguien adecuado a este juego. Solo la 12.50 que no lo he hecho. Casi siempre me gusta decirlo. No intento decirlo. ¿Qué tal te va de menores? Si puedes salirme claro. Se puede irmeкой. Se puede irme que en ακarrkear su ya. Vamos a buscarlo. Figa. Claro. Tщ desperately. El señor deCL. No he encontrado nada. Le he puesto otro cereal dentro y me lo ha dejado vacío. Está todo muy tranquilo. Como digo, según me han contado, parece que esto solo se trataba de un paseo. Lo que no sé. ¿Por qué se ve en inglés y no hay subtítulos? Solo que no entiendo. ¿Se me ayuda? ¿En inglés? No entiendo nada. ¿No entiendo nada? No entiendo nada. Alguien sabe que yo puedo darme. ¿Tú te han entendido que este juego estaba con sustitutores en español? ¿Pero es que ni tan siquiera salen los sustitutores? No lo entiendo. Bueno, pues será un viaje en inglés, no me enteraré de nada, pero bueno. Es que no sé. Opciones. Video, relación aspecto, resolución, nube de pantalla, campo de visión. Salgo, voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo poner esto. Para si puedo poner más pequeño en la pantalla. Poder veros lo que me escribís. Recalado, video, mando, idioma, idioma español. Es que no hay más. No, no creo que se pueda hacer. No, no se puede hacer lo que yo quegué ahora. No creo que se pueda hacer. No, no se puede hacer lo que yo quería ahora. Gracias. 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 Esto es lo... Ahora. Me recorre a mi frente a un monte, y esa antena transmitirá tanto en mí. Todo es sobrespuesto. El sistema nervioso, donde las vueltas se han ido a él, y las mías y las suyas todavía pisotean. Levaré una antorcha para ti. La dejaré a los pies de mi lápida. La necesitarás para los túneles que me llevan abajo. Por lo menos he conseguido que salgan los estos túneles. Si he sentido la audiencia, no sé por qué, pero bueno. Aquí parece que hay como unas escaleras de piedra. Vamos a ver si me llevo a algún lado. ¿No? No sé si tengo antena o algo. No. Pero tengo esto de acercarse. Pues ya que la audiencia en inglés, lo iré leyendo, se sale a ese cartelito... despacio. En el móvil me parece una cosa, no lo veo como yo quisiera verlo, perdonare si intentando Solo a ver si en el móvil lo puedo ver, la primera vez que uso el móvil realmente para ver y mirar el chat a la vez No puedo, no hay que hacerlo, que lo puedo en la vez que le llevo Espero que se vea, es que como yo no me veo No se por donde estoy ¿Que voy a decir? Vale Hay agua, no se si me ahogare Este tiene un salta Lo primero me ahogo Dicen que era muy genial del juego No se bien hacia donde ir Aquí, bueno, yo este parece que le vaya a dar, adiós, me voy a matar Sube, sube renaco abajo Sube, y bueno Bueno Bueno, vale Vamos para allá Me gustaría bastante Que me iría a tiempo Que me iría a tiempo Que me iría a tiempo Que me iría a un lado Por ahí es por donde he estado, que no habría ninguna salida Subido a las escaleras en esta joven piedra, el camino y todo este, pero ya no puedo ir a ningún sitio Con lo que voy a volver para atrás Que hay un camino normalito Que hay un camino normalito Hoy sin filtros en la cámara En el circulito En el circulito Un cuadrado Y ya está Voy a volver para atrás porque he visto Aquí Que es como una especie de camino En las escaleras Un cuadrado Un cuadrado Un cuadrado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, está claro que por arriba ya habéis visto que no hemos podido continuar. Hay unas escaleras hacia allí. En la noche puedes ver las luces de un tanker o trawler. Desde arriba en los clífes son mundanos. Aquí, se fugan en ambigüedad. Por ejemplo, no puedo ser fácilmente decir si se pertenecen encima o debajo de las luces. La distinción ahora parece banal. ¿Porque no todo y todo en vez? No hay nada mejor que hacer aquí que entusiasme en contradicciones mientras esperamos que la fabrica de la vida se desvanece. Bueno, a ver, a ver. Si se te revela algo, como la espiral de Fibonacci. Giramos, giramos, giramos. Hay una flecha, ¿no? Bueno, ¿es una flecha o un símbolo? ¿Nos manda para acá? No, esto ya lo hemos visto antes, justo cuando estaba saliendo el texto. No parece que haya nada más realmente. O sea que hemos venido aquí a encontrar la soledad, a que se nos revele la soledad de ese ermitaño. No sé. Voy a intentar seguir jugando. No sé. Voy a intentar seguir jugando. Perdón. Todo está mal. ¿Quién? No sé. No sé, no sé. No sé. O sea. No sé. Unos símbolos un poco extraños, una flecha con una pared o algo así. Unos símbolos un poco extraños, una flecha con 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 una flecha. Unos símbolos un poco extraños, una flecha con 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 una flecha. Unos símbolos un poco extraños, una flecha con 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 una flecha. Unos símbolos un poco extraños, una flecha con una flecha con una flecha con una flecha con una flecha. Unos símbolos un poco extraños, una flecha con una flecha con una flecha. Unos símbolos un poco extraños, una flecha con una flecha con una flecha con una flecha con una flecha. Unos símbolos un poco extraños, una flecha con 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 una flecha. Unos símbolos un poco extraños, una flecha con una flecha con una flecha con una flecha con una flecha. unos símbolos un poco extraños, una flecha con una flecha con una flecha con una flecha con una flecha. Y la única solución es las escaleras y esas que se veían Y este tío tampoco corre No puedo estar cortando el vídeo cada por 3 Llego el vídeo directo cada por 3 Con él volvemos enseguida Para ver por donde hay que ir Bueno, vamos a subir a lo que pasa Esta tarde voy de nuevo fuera de camas Ah, he platinado guardián en la gasa Voy a volver a empezar de nuevo el perry Dice bueno me voy a poner a parir a mi 3090 Ya que en el Minecraft tengo que hacer que medio milan de bloques de arena caigan Sí, venga ánimo Que lo vas a conseguir Allí se ve un faro Pero... Eso es sacado Pero como... El monte es claramente el puesto central de este paisaje Está tan bien ubicado que parece artificial A veces me sorprendo Entrando en el desilusional estado del considerado Propósito motivo deliberado de todo lo que hay aquí Se formó esta isla durante el momento del impacto Cuando nos arrancaron de nuestro muebles Y los cinturones de su vida contaron en muchas autorías En puestos directos hombres ¿Por qué entonces? Bueno pues si ya es el título de estos Significa que voy bien Repito, según tengo entendido Es un juego sencillo, lineal No puedes saltar, no ves al hombre Lo escuchas ya de vez en cuando Cuando alguien había muerto Se estaba muriendo O estaba tan enfermo que daba por perder la poca esperanza De sacrificarse Cortaba líneas paralelas en el alcantillado Y descubriendo la piedra caliza blanca Que era ahí debajo Que se sabe donde mirar se puede ver Desde la península, desde los barcos De pesca Y sabe mirar una y poner un cordón protector Y esperar una generación Hasta que cualquier presidente que cubriese Los senderos del alcantillado Muriese junto a sus anfitriones Medina son sólo para esto Mantener cualquier intento de rescate Bien alejado La infección no se limita a la carne El rincón de Hefesto Dice Aprendimos algo valioso Que Minecraft está mal optimizado Porque hasta el crisis Con medio milan de objetos cayéndome Lo resiste y se mantiene a 30 FPS Que dentro de todo es Newgaban Que... Real Minecraft Sinceramente no ha jugado Mi sobrino me dijo el otro día que lo pusiera ahí No tenía ni idea de que lo tenía en el honor Estos pastores temían a Dios No había amor en esa relación Don Eddy me dice que tenía una vida que se llamaba En esta rotación Fue robada por un monje en 1776 Tres años antes de caer La fosa abandonada completamente En el interior me pregunto Asignaron capítulos sobre sus antiguas Y a la hierba marcando el terreno Como un significado Super impuesto para poder Caminar realmente la vida Y evitar sus contradicciones Contradicciones Quiero decir que sigo el camino bueno El rincón de Hefesto Dice es un buen juego para sacar el estrés Construyendo tus cosas y avanzando en el juego Bueno saberlo gracias al rincón de Hefesto Parece ser que si te puedes caer por los sitios Ahora hemos subido en tres escaleras y ahora vamos hacia abajo Querida Esther Conocí a Paul Hice mi propia pequeña peregrinación Mi damasco Un pequeño adorado hacia afuera de Wolves Se ha hecho que es difícil de hacerlo Tomamos café en su cocina Tratamos de concentrarnos el uno al otro Aunque él sabía que yo no había venido en busca de una disculpa No motivo a una retribución Probablemente entró en pánico Volando alto y lúcido Por su propio capó Ha volado La responsabilidad le había envejecido como nosotros Ya había sobrepasado cualquier límite imaginable de la vida Parece que no me queda otra que bajar 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 El rincón de Hefesto Dice ese juego lo tengo pero nunca lo jugué esta en mi abandono de Steam Eh Voy a ver si puedo seguir por ahí arriba Lo dudo Pero voy a intentarlo Lo dudo Yo me lo regalaron en un concurso hace unas semanas Y quería jugarlo Y al que me lo regaló le pedí consejo Me dijo que es un juego corto Y que me aconsejaba directamente que lo Que lo pusiera en directo No jugarlo y luego pasarlo al directo Soñé que estaba en el centro del sol Y la radiación solar cocinaba mi corazón desde el interior Mis dientes se encorvarán Y mis uñas caerán en mis bolsillos Como cambio de suelto Si lo pudiera soportar comería Pero parece que eso no sería capaz De tragar agua salada Si el ganado estuviera todavía aquí Podría volverme salvaje Y atiborrarme de comer Estoy tan descarronado como un Cuerpo sobre una dosa Dispuesto para una prematura fuerte de muerte He remado a esa isla En un corazón sin fondo No me la voy a tomar en el otro La batería no se que Agüita Agüita De las montañas Ya va de cerca de ahora De directo no Encuentra el corte y demás Pero bueno Luego lo que me encuentra Twitch Como no lo puedo ver Hay un montón de piedras Voy a tratar de ir Voy a tratar de ir El resto Y a donde vea que hay un camino Creo que no se me corte el camino Parece que se hace más estrecho Un momento Poder seguir ¿Durante cuánto tiempo Poder seguir? Cargando Punto de control Por fin Voy por buen camino Querida Esther Que he recorrido el tramo Punto de control Punto de control Punto de control Punto de control ¿Verdad? 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 Una música bastante bonita Pero que no te haga copiar ¿Verdad? Poder generar no suponer Música en los juegos Música Que lo único que hago aquí Es una buena PJ Durante toda la noche La Boya me ha mantenido la luz Me sentí cuando estaba al borde de la desesperación Y cuando pensé que nunca podía escoger ese efecto de ella y se entera en el borde del cerebro la huella y está parado durante toda la noche. Es muy delirretrasada y no tiene el entrepensamiento en su cabeza de metal, y aparte de parar cada hora y cada minuto hasta que llegue la mañana y la vuelva hacia la dimensión sordomula. En muchos sentidos tenemos mucho en común. Ya lo escuché, ¿no? Oh, se acaba de caminar. Se acaba de caminar. Con lo que hay que ir por ahí abajo. Me gustaría poder correr, y hacer el barco, ¿no? No sé cuándo. A ver, no es que sea un juego difícil ni nada de eso. Pero como no es la primera vez que juego, no sé por dónde tengo que ir. Porque tengo que investigar. Voy a ver si puede subir el barco o algo así. No dudo, pero bueno. No es sube, ¿verdad? No. Lamentablemente ese tío no sube. No. 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 Tengo que ver un agujero en la parte inferior de la embarcación, ¿de qué otra manera podría haber llegado nuevos ermitaños? Una piedra, dentro de un círculo, y aquí es lo que ha leído. Me preocupa y profiteis. No creo que se va a aportarlo tanto, pero... No creo que se va a aportar. No, 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 vale, 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 lo pillo. Porque decía, el faro es de donde venimos. Pero decía por si nos dejaba ir al barco ese de ahí, que no sé si será el barco en el que hemos venido. Ah, está lejos de cojones, eh. Voy a chusmear a ver qué tenemos aquí arriba, antes de bajar. Hay una boya brillante. Sí, es un barco, es un... sí, 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 es un barco. Vale, pero eso... Es que me da a mí que va a haber... Ah, pero puedo bajar por cualquier momento. Yo creo, eh. Igual nos matamos, que puede ser también. Saltando a alguna argumentación que nos suelte aquí a la cara o alguna mierda de esas. No, desde luego no es una buena isla para venir en barco. Eso está clarísimo. Ya está. Bueno, no podemos saltar. Recordad que lo único que podemos hacer es esnifar las paredes. De repente dices, esnifo, dejo de esnifar. Bien, algo tiene que poderse hacer por aquí, digo yo. Simplemente son las vistas por las vistas. Gracias. ¡Suscríbete! 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 I've begun my ascent on the windless slope of the western side. The setting sun is an inflamed eye squeezing shut against the light shone in by the doctors. My neck is aching through constantly craning my head up to track the light of the aerial. I must look downwards, follow the path under the island to a new beginning. The setting sun are Amén. 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 The Bothie was constructed originally in the early 1700s. By then shepherding had formalised into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobson. From a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the boffy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died two years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. PIANO PLAYS PIANO PLAYS PIANO PLAYS PIANO PLAYS PIANO PLAYS PIANO PLAYS Amén. Dice buenas Pablo. Dice no te escucho. ¿Ahora? Hola, hola ahorita. ¿Chanchi? Dice ahora sí. Decía que estoy con este juego raro, que gracias por pasarte. Dice si quieres puedes pasarte por el canal de Xanxin. Un poquito raro, pero bueno. Xanxin. Dice buenas. Xanxin. Dice cómo fue la disco. Bien, bastante bien. Al principio había poca gentecilla, pero luego se fue animando. El saludo que vino no sé si era la disco o iré a la feria. Acabé de buenas surfistas aquí donde vivo. Xanxin. Dice bien entonces. Sí, sí, gracias. Es posible que solo se han... Me quedo totalmente atascado. Xanxin. Dice de nada hombre. Oro, no todo. Adiós. Número. Tranquil. Variosos. Chau. Vamos aиф oder ir. Luz. Variosos. El juego se ve muy bien, es muy bonito, pero poco más, bueno, te va contando una historia. Parece que es un hombre abandonado en una isla, una isla en la que hubieron todo el mundo que vivía ahí, y poco más. Es que se ha quedado ahí, me he quedado como atascado en una cantidad. No sé si hay que subir y tirarte para delante, aunque te mate, o lo que hay que hacer. ¿Qué tal el cumpleaños de la final, Sachin? ¿Qué tal el... la monjas, como le llamo yo, y el teléfono cacharrado? Parece divertido el teléfono cacharrado. Dice el directo maravilloso. Hassan Shin. Dice un jala todos los días, eisí, eisí, eisí. Hassan Shin. Tentendo, tentendo. Dice jejeje. Tentendo, tentendo, tentendo. Esa casa construida en piedra construida por un pastor muerto hace mucho tiempo, contenido. Mi cama es plegable, una cocina, una mesa, chicas, mi cama, mi libro. Las cuevas que marcan el vientre de esta isla, dejando la mienta. Mis extremidades y mi vientre en ritos. Esta piedra de esta zona nos desamate de la división. Cuando se agote la piedra interna, descenderé a las cuevas y me guiaré solamente por la fosforescencia al llegar a casa. Laismina de Gency. Eisí, la chica. En 就 Ryan Ray이, la chica, mi procureytt hands a casa, a casa, procreρε hunters. ¡Gracias! La chica. Se agote,igration e juveniles. La chica. 밥. La chica. La chica. Saix la chica. La chica. La chica. we Beste laалась. La chica. La chica. La chica. formula. Xanshin. Dice a Ahi tiene que vivir una bruja o algo Pablo, corre por tu vida. Xanshin, dice no se te escucha cuando hablas. Ay, perdón, me muteo y no me acuerdo que me muteo. Esto es todo. Perdona Xanshin, gracias. Estoy gritando. Dice jajaja, no pasa nada. El juego pasa cuando quiera en la play. Dice no te preocupes. Para que juegue mi sobrino, por lo menos los dos mensajes que me quedan del plus. Este tío se va a matar. En la caja drástica de Jakobs le dijeron a la duende que estaba deformada, resultaba un defecto de nacimiento, tal vez de una lesión traumática en la infancia. Era frágil y exagerada y desesperadamente ligera. Tal vez esto fue lo que finalmente lo llevó a su fin, incapaz de contener el estallido de su corazón. En la penumbra, su expedito, un atrezo descartado. Descartado, una ave marina falsa y calificada. Y que me están contando, que tengo que ir por aquí. Este tío se va a matar. Hace un caminito muy estrecho, muy estrecho, pero que va para abajo. Cuando llegue a un punto de guardado, lo dejare, porque solo a todos, lo como con mi padre solo, y no se a que hora que comamos. Tampoco quiero hacerle esperar mucho. Yo he llegué el camino, pero mira que yo me... Encontraron a Jakobson a príncipe del prémodero. El despierro acababa de llegar, a pesar de que llevaba a morter casi siete meses, su cuerpo se había congelado hasta un héroe, sin su quera había empezado a descomponerse. Su héroe ya estaba mantenida a checar de vida. Encontrar debajo de sus unidades, el brujo fue su adicente y que crece en las cuevas. Fuera lo que fue el señor que había estado haciendo bajo la isla, cuando su fuerza comenzó a fallar se perdió. Había logrado alcanzar la mitad de la cantidad de terror. Tal vez en un delirio, tal vez tratando de alcanzar el fuego de la choza, antes de encorvarse como una piedra. Bueno, ya en sus títulos acabamos bien. Pues finalmente va a ser un temple, serie o como lo queráis llamar, de uno, dos, tres capítulos. Cortito, ¿no? De dos horas, porque de dos horas es lo que pretendía, pero no voy a poder. Así que daré una hora, hora y poco, cada directo. Esa es la cueva que he visto antes desde arriba. Bajando las cuevas en el baile me caí, me he llenado la pierna. Creo que el fémur está roto. Está claramente infectado. La piel se ha vuelto un horroroso bien antigencia. El dolor se estrella en las maneras de invierno contra mi costa. Abando el dolor de mi caja, con una dificultad de la choza para descansar. Pero ha quedado claro que solo hay una forma probable de que esto teme. Pero suministro en mí, porque saqué del barco. No es que lo han encontrado repentinamente en su propósito. Me mantendrá lucida para mi ascensión final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sanxin todavía no empieza el libro, bueno ya se lo conté a Kajima, el libro que me trajeron, el primero es el de los Inmortales de la Oscuridad, porque estoy leyendo ahora mismo dos libros a la vez, uno es el de la muerte del nido, y otro de Reinos Olvidados, el Legado, Reinos Olvidados es tipo Dian's and Dragon, pero con historias, con historias relatadas, un libro estoy derecho, pues en unos minutitos creo que cuando entre en la cueva, lo voy a ir dejando, una hora, un juego peculiar, Sanxin, dice que vas a comer hoy, pues creo que tengo estos congelados que son de Mercadona, caneloni con setas, con setas y carne, que están muy buenos, y bueno, lo que he repetido al principio, después de este juego, la semana que viene, empiezo, o sea la que viene, la que empieza mañana, empezaré, la serie de sombras de guerra, supongo que conocéis el juego que es, estoy mirando una cosita, Sanxin, dice a matar orcos, Si, 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 eso es orcos, a casco porro, no vas con Aragón, pero vas con el protagonista de Sombras de Mordor, que también es otro montaraz, pero es un montaraz que lleva a su vez, un espíritu que le sigue, que forjaron una especie de anillo, como de anillo único, o algo parecido, y bueno, pues en su historia, lo empecé, pero, como sabe, yo solo lo seguiría para los juegos, dice yo nunca los he jugado, algún día le tendré que dar una oportunidad, el primero yo no lo jugué, pero el segundo, es que me lo pillé por una fetta, un cambio de juegos, una historia de esas, me parece que me costó unos 30 euros, algo así, y entonces dije, mira, pues me lo pillo, que está barato, empecé a jugarlo, pero que pasa, que llegué a un punto, que digo, coño, esto no me sale de mi motivo, que sale en el vídeo, cogí lo que te iré, lo dejé de abandonar, ahora se lo hago, ehh, vale, 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 he visto una cosa, vamos a ver si lo veo, aquí está la curva giganteca, y, ehh, por aquí hay un caminito, muy caminoso, son mis palabras raras, Caminito muy caminoso, estoy tobo, que quiere decir que estoy tonto y bobo Frase típica mía, tengo más caro que un pollo basado en una olla express Roquitas, roquitas Muchísimos libros, eso sí, no me deja continuar Yo sé que no pasas o no pasas Pero estoy esperando que salga del juego de estilo a ver que tal lo han hecho Ahora voy a donde puedo salir, nos vamos a meter dentro de la Cueva, la Cueva, la Cueva, la Virginia de la Cueva No era la Virginia de la Cueva, era la Virginia de la Dugia, ahora más sí, pero bueno Bueno, no es una historia, no está mal Estoy entendiendo que la Cueva va a nunca, la Cueva, la Cueva, la Cueva, la Cueva, la Cueva, la Cueva, la Cueva He visto que había libros ahí tirados Unos con las hojas arrancadas o desprendidas de su libro Nos vamos a meter en la cueva y cuando entremos en la cueva pues creo que lo voy a ir dejando ahí por hoy Y mañana otro ratito más de ese día de ser Juego a Steam Aunque a mi la problema la pasaron de un bel buble o algo así se llama la página Que te enlaza luego a la de Steam Por si no te veo y no sé si trabajas hoy Sanchín Que te sale de ver el curro Esa cosa que para mi se ha convertido en leyenda urbana Sanchín Dice yo hoy descanso Ah genial Ah pasa buen domingo Dice por lo menos un día y tapa a mi Pablo Claro claro hace bien hay que descansar Dice jajajaja Yo llevo sin trabajar desde el 28 de septiembre del año pasado Si podría trabajar a través de Rasta Días soltos horas pero es que eso no me proporciona nada Lo único que me da es tener que volver a escribirme en el paro Y ir allí solicitar cinta previa que ahora todo con cinta previa y todo la leche morena Bueno pues llevamos 44 minutillos Jacobson Dice esta la cosa seguida Ya te digo que eso está jodido pero mucho A pesar de que yo no hay trabajo en no sé qué sección Hay trabajo en tal ¿Qué me estás contando? Si no me ocurre con él ni me llamáis Las cuevas que el propio Jacobson no logró llegar Yo creo que se despendoló por ahí A ver vamos a ver dónde hemos caído Bueno podemos entrar a la cueva esta Y aquí lo iremos dejando por hoy Aquí brilla algo Ah es una vela Pero vamos a ver para tener encendida la vela tiene que haber algo Tengo yo Una luz azul Quiero ver a los pitufos Upi Oh me caí Cargando Puntos de control A ver que texto nos sale Lo dejamos aquí A partir de aquí esta última vez he comprendido que no hay vuelta atrás La linterna está fallando junto con mi resolución Puedo escuchar el canto de las creadoras marinas de los pasajes por encima de mi Están prometiendo el retorno de las maviotas Comida Pues en esta bonita imagen Aquí nos despedimos Hasta mañana Hasta mañana El próximo capítulo de Día Rested Gracias por seguirme Gracias por pasaros Chao, chao Cuidaros, buen domingo Dice que aproveche Pablo Igualmente Javi Hasta la próxima Sanxin Te veo en tu directo Dice cuídate y pasa buen domingo Gracias Sanxin Dice besotes Besos Chao Cuídate Dice Un saludo Dice De Tengo Gracias. Gracias. Gracias.